Hay lugares en donde se piensa que todo debe ser por la fuerza. Imagínense, el gobernador de Texas, no lo considero una mala persona, no lo conozco, pero se burla, antes ahora ya no lo hace, de que dije lo de abrazos, no balazos, choca con su mentalidad. No es que sea un hombre malo, de mala fe, es que son dos pensamientos distintos. Yo sí creo que lo mejor es enfrentar el bien, digo el mal haciendo el bien. Bien, eso es lo que yo pienso. Y la no violencia, lamento mucho lo que pasó en Estados Unidos de este asesinato de afroamericanos por racismo. Eso lo tenemos que combatir y no con el uso de la fuerza, sino convenciendo, persuadiendo con la educación. Eso no está resuelto y no vamos a hacer nada que afecte la economía popular.